Nos acompaña Leonel Pilipauska, jugador de The River, que se va a la final de este torneo de verano senior. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que lo estamos disfrutando el campeonato. Mucha camaradería, mucho compañerismo. La verdad que, te repito, lo estamos disfrutando y bueno, llegamos a la final. ¿Y cómo se ven para esa final? Bien, bien. Ya te digo, nosotros lo tomamos desde un lugar de, sí competitivo, pero también de interactuar con gente, con interactuar entre nosotros, que a veces no nos vemos toda la semana. La verdad que la llevamos bien. Deportivo Julieta es el rival de la final. Ya algunos lo conocen de aquella partido que hicieron de las estrellas. Está el Kili González también. ¿Saben algo ustedes del rival o esperan a ver qué se encuentra el domingo? No, viste, sí conocemos a algún jugador, obviamente por su carrera, pero sí, nos vamos a sorprender el domingo. Vamos a ver qué armas tenemos cada equipo para, bueno, lograr ese campeonato de alguna forma. Pero bueno, desde un lugar más lúdico y de divertirse acá en la cancha. ¿Y usted cómo se viene sintiendo en la Costa Fútbol? Bien, te vuelvo a repetir. Estamos muy a gusto. Estamos todos muy contentos de estar participando en este torneo, que nos hayan recibido. Y nada, disfrutando. Bueno, nos dejamos disfrutar entonces lo que resta del domingo. Y buena suerte para esa final. Muchísimas gracias y gracias a usted por la buena organización que tiene en este campeonato. Gracias. Gracias.